Pues bien, bueno, perplejo con las cosas que hay que escuchar y las cosas que hay que leer. El dato es malo, lo mires por donde lo mires. Ya es viejo el debate, valga la redundancia, acerca de si son más fiables los datos de la EPA que del INEM. Esto ya lo hemos visto y ya hemos hablado sobre ello hace muchos años y con gobiernos de distinto signo, porque la metodología evidentemente es distinta. El INEM, por haceroslo muy corto y muy sencillo, esto solamente contabiliza a los demandantes de empleo. La EPA mide de una forma mucho más amplia. Pero a mí lo que me indigna es que salga esta mañana el secretario de Estado y diga el figurín que no es que se esté destruyendo empleo y que esto sigue yendo de puñetera madre, lo que pasa es que hemos parado un ratito, un ratito por la tarde de crear más empleos, Enrique. Bueno, esto que se lo digan a todas las personas que han perdido su empleo, a todas las familias que están viviendo esto, además de los precios de los alimentos, de los precios de los combustibles, etcétera, etcétera. Pero yo no solamente destacaría, como decías tú, Eurico, que han bajado los empleos, las ocupaciones en 81.000 personas, sino que es que en el sector privado han caído en 100.000. Es decir, es el sector público el que está haciendo que esta caída sea algo menos intensa. Y además la mayoría de los empleos que se destruyen son a tiempo completo. Por lo tanto, efectivamente, el panorama no es lo más favorable que queríamos, todavía recordando aquella rueda de prensa del presidente de gobierno de balance de fin de año triunfalista. Y veremos ahora, cuando salgan los datos de enero, que nunca enero es un buen mes para el empleo. Está claro. Oye, esto se produce pocas horas después de que el figura, petición propia, pidiera comparecer en ese sitio tan incómodo para él, que es el Congreso de los Diputados, a informar, porque le venía bien a él y quería hacer un poco de autobombo, de lo mucho que le respetan, le estiman, le admiran y le deifican en foros tan importantes como el foro de Davos, donde creo que no se ha hablado de otra cosa en el tiempo que ha durado, que de Pedro Sánchez como el gran artífice, esto es literal, del milagro económico español. Coño, yo salgo todas las mañanas, lo cuento siempre, del otro medio de comunicación en el que trabajo, que hay un comedor de caridad, dos manzanas más arriba, llegando casi a la Plaza Castilla, y no es una broma, y yo y todos mis compañeros, y Josué, Hugo Pereira, Rebeca Crespo, Alfonso Rojo, que es el editor de Periodista Digital, vemos a veces colas que dan dos veces la vuelta a la manzana, comedor, las colas del hambre, pero somos el milagro económico mundial, macho. Aquí, o alguien se le ha ido la pinza, o alguien no dice la verdad. Bueno, pues tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Quizá lo más sorprendente de esa comparecencia, ¿no?, de ayer del presidente de Gobierno, es que dedicó, pues, el 99,9% del tiempo a criticar a todos los demás, bueno, a todos los demás menos a sus socios, claro, ¿no? En vez de dedicarlo, pues, a hacer un diagnóstico compartido sobre cuál es la situación, ¿no? Entonces, pues, hoy que tenemos los datos de la EPA, quizá el dato más significativo que habría que recoger, ¿no?, de esta EPA, es cómo suben los inactivos. Es decir, solamente en este trimestre hay 205.000 personas que pasan a la inactividad, que en el conjunto del año han sido 230.000, ¿no? O sea, que lo tenemos aquí concentrado en este último trimestre. Y esto es un dato estructural que vamos viendo cómo evoluciona y al que hay que prestar atención y al que hay que buscar el consenso político. Entonces, claro, uno no se puede ir a Davos. Bueno, yo cuando escucho a muchas personas que han estado en Davos, lo que cuentan es lo que han escuchado y lo que han aprendido allí. Sin embargo, cuando escuchas a Pedro Sánchez, lo que cuenta es lo que ha dicho, ¿no?, y lo que han aprendido los demás de él, ¿no? Es una diferencia notable. Pero, en cualquier caso, claro, si lo que quieres es pactar para solucionar todos estos problemas globales que se han planteado en Davos, pues con la Francia de Macron, con la Alemania de Scholz, lo que no puedes es llegar al día siguiente al Parlamento e intentar pactar con los que defienden por la España de Otegi o la España de Rufián, ¿no? Es decir, esa diferencia de lo que intenta hacer fuera de España y lo que hace dentro, pues es una incoherencia que efectivamente nos hace mucho daño a la seguridad política de este país. Está claro. Tercera y última cuestión, Enrique. Hemos leído hoy en el diario ABC una entrevista, en las últimas horas una entrevista que me ha parecido particularmente interesante de un veterano de Vietnam, de este oficio de Enrique Serveto, corresponsal en Bruselas, con Mónica Holmeyer. ¿Quién es Mónica Holmeyer? Pues la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. El titular que extrae el diario y el entrevistador es devoledor. El gobierno no nos dice qué ha hecho con los fondos europeos. Tú eres un auténtico especialista en esta cuestión, que lleva siguiendo desde hace mucho tiempo, no solamente el volumen en el que van llegando, sino el criterio con el que se van repartiendo. ¿El gobierno está haciendo las cosas bien? ¿O Bruselas tiene motivos más que sobrados para desconfiar? Bueno, yo creo que poco a poco vamos descubriendo que esa gran operación de marketing que se montó al inicio del plan de recuperación, del plan de transformación, pues poco a poco se va cayendo. Este plan, por un lado, tiene reformas y, por otro lado, tiene inversiones. De las reformas, pues vamos viendo que no avanzan o avanzan en sentido contrario. Estábamos hablando de la EPA. Pues fijaros que una de las reformas que se piden es la ley de empleo y el gran invento de la ley de empleo es crear una agencia de empleo, no nuevas políticas activas de empleo, que realmente tengan sentido. Y, por otro lado, efectivamente están las inversiones. Y lo que vemos es que las inversiones van muy lentas, sobre todo en lo que tardan en llegar al tejido productivo. Y quizá lo que vamos compartiendo, todos los que lo analizamos, todos los grandes institutos que están haciendo estos análisis, es la falta de transparencia, que es lo que está denunciando hoy la Comisión Europea. Es decir, no nos están contando qué está pasando con el dinero. Por lo tanto, yo creo que esto es una crítica política importante. La primera es que se ha hecho sin consenso, sobre todo sin consenso territorial, sin contar con las comunidades autónomas. La segunda es la falta de transparencia. No sabemos lo que está ocurriendo. Y la tercera, que lógicamente tiene que ver con las dos anteriores, es porque hay una absoluta falta de visión a largo plazo. Lo que se está buscando es una visión a corto plazo y una visión electoralista. Y esto es lo que está ocurriendo. Peligran los fondos europeos, porque hemos llegado a leer, y ya es la última, ultimísima, un minuto que sé que te tienes que ir, a una reunión. Peligra parte del montante de los fondos, porque hace, cuando fue la semana pasada, hace semana y media, escuchamos que existía cierta preocupación y había habido alguna advertencia, no sé si más o menos velada, que tenía que ver, por ejemplo, con la inseguridad jurídica y política de paso institucional que provocaba el alivio de penas, de la malversación, las reformas legislativas de este Ejecutivo, y en qué medida ello podía afectar a la liberación de la totalidad de los fondos europeos que están presupuestados para el Reino de España. Bueno, yo creo que los fondos que recibimos de Europa ahora y tradicionalmente siempre han estado en peligro. Hay que cumplir con los acuerdos. Entonces aquí tenemos tres tipos de peligro. El primero es si no te los gastas en el tiempo que te han dado y con la lentitud que llevamos estamos empezando a tener ese problema. El segundo es si no cumples los hitos y objetivos que te han propuesto. Al principio recibíamos el dinero porque los primeros hitos los cumplíamos porque ya estaban hechos de antes. Pero ahora que tienen que ser nuevas reformas, por ejemplo, la de la reforma a la Seguridad Social, que no termina de llegar, pues se le está haciendo volar al Gobierno y tenemos ese problema. Y el tercero, que ya sería más a más, pues efectivamente serían que ese condicionante que se puso para algunos países incorporados del Este que están teniendo prácticas iliberales pues para poder decir, oye, a estos países en su momento y en su caso no se le darían estos importes. Que eso se vuelva ahora hacia un país que debería ser central en la Unión Europea como es España, pues la verdad es que sería muy bueno. Enrique Martínez, cantero, economista, profesor de la Universidad San Pablo Oceo. Cuídate mucho, muchísimas gracias hoy en especial por este análisis, por los minutos de tu tiempo. Y te envío un abrazo. Nos vemos y nos hablamos de nuevo dentro de unos días. Cuídate, Enrique. Buen abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Gracias.